Por favor, por favor, es que esto es humillante, de verdad, o sea, es humillante, estoy en el primer nivel y acabo de perder ya tres vidas. Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y aquí estamos acompañando a Super Mario en este Super Mario Maker, juego parecido para Wii U hace poquitas semanas y que voy a jugar con vosotros. Pero sí que es verdad que ya he realizado el tutorial que te explica cómo construir los primeros niveles, he creado ya algún nivel de prueba y demás, pero bueno, cositas muy básicas porque apenas me han dado materiales todavía y demás para construir niveles, pero sí que voy a jugar con vosotros el reto, vamos a jugar el desafío de los 10 Marios. Si este vídeo os gusta, si este vídeo tiene suficientes visitas, jugaremos también el reto de los 100 Marios, por ejemplo, en diferentes dificultades y demás. Bien, vamos a comenzar. Sí que tengo que decir que no soy muy ducho en los juegos de plataformas, aunque de primeras era lo que más jugaba. Cuando empecé a jugar a videojuegos era lo que más jugaba, juegos de plataformas. Y se me daban un poquito mejor que ahora. Bueno, bombas con pirañas, primer nivel, vamos a ver qué nos espera aquí. Vale. Vale, también os digo que tengo que refrescar mucho los controles de Mario. Vale, aquí tenemos un bloque de estos de mil monedas que nos han dejado. Vale, perfecto, continuamos por aquí. ¡Eh, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Primer nivel y hemos perdido una vida. O sea, esto no puede ir peor, sinceramente. Le den por saco a todo. Venga, vamos. Aquí tiene que haber algo, aquí tiene que haber algo. Lo sabía. ¡No! Esto es para echarme de comer aparte en el suelo y con tirachinas, de verdad. O sea, una cosa es ser manco y otra cosa es esto, de verdad. ¿Qué? ¡No! Por favor. Se me ha ido la puta seta, tío. No joro, ¿ves? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? Venga, toma el porculo todos. ¡Hala! Venga, perfecto. Vale, por lo menos creo que vamos a recuperar alguna vida arriba. ¿Por qué ponéis 7? Por favor. Por favor. Es que esto es humillante, de verdad. O sea, es humillante. Estoy en el primer nivel y acabo de perder ya tres vidas. Es que no puede ser, de verdad. O sea, no estoy. No soy persona humana ahora mismo. A la mierda, tío. La puta seta. Bueno, venga. ¡Ah! Vamos. Bueno, yo continúo avanzando. Vale, ahora es cuando vienen los gordacos estos. Venga, vamos. Salta. Salta. ¡Oh, si estamos ya en el final! Tú no me coges, ¿no? Venga, a ver si llegamos. A ver si llegamos. Vale. Venga, ni tan mal. Patético, patético. Primera ronda patética. Primer nivel patético, de verdad. Peor imposible. Pero ya os digo, no son lo mío las plataformas. Siguiente, por supuesto. No son lo mío las plataformas. Pero tenía muchas ganas de este Mario Maker. Sobre todo por mi afán constructor. Que es algo que siempre me ha motivado. Siempre me ha gustado. Bueno, espérate. A ver aquí qué tenemos. Primero el bloque. Vale. Buah, colega. No, no, no. A mí no me vengas con estas filigranas porque no me gustan nada, tío. No me mola una mierda. Venga, vamos, vamos. No me pinches. No me pinches. No me pinches. Baja. Sube, 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 sube. No. Más rápido. Más rápido. Escalada punzante. Y tan punzante, tío. Venga, vamos. Venga. Agárrate. Venga, vamos por aquí. Nos damos la vuelta. Subimos. Y ahora hay que ir a toda hostia. Dicho pronto y mal. No. Pero, ¿por qué me haces esto? Mario, ¿por qué me haces esto? Mario, ¿por qué me haces esto? Yo soy tu amigo. Por favor, no me hagas esto. Que no me quiero desquiciar con esto, tío. Por favor. Voy a perder todas las putas vidas aquí, joder. Me voy a cagar en tu puñetera madre. Así de claro te lo digo, tío. Sube. No, ahora me he metido al otro lado. Pero es que soy muy tonto. Pero, ¿por qué soy tan tonto? De verdad. O sea, soy muy tonto, tío. Siete putas vidas, chavales. Que no lo voy a hacer, pero... De verdad. Esto es de vergüenza, tío. Agárrate, por favor. Pero, ¿te quieres agarrar, Mario de mierda? Pero, ¿por qué no se agarra ahora? Oye, tío. ¿Me estás tomando el pelo? Pero, pero que te agarres. Pero. Voy a crujir el mando y lo voy a tirar por la ventana. Y esto acaba de empezar. A ver, por favor, eh. Por favor. Esta va a ser la buena. Vale, así sí. A la primera. Como debe ser. De todas formas, estos niveles... Este nivel no me mola una puta mierda. Así de claro os lo digo. Vale, por fin. Joder, no me jodas que era esta puta mierda. Yo aquí haciendo los gilipollas como un tonto, tío. Perdiendo vidas a saco. De verdad. No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Sé que no es mi mejor día. Por cierto, estoy acatarrado. Os lo digo por si notáis la voz tomada. Podría usarlo como excusa para mi escasa habilidad en el mundo del plataformeo de Mario. Pero no, no lo voy a usar como excusa. Vale. ¿Alguna planta? Hostia, no me quería meter ahí. Quería haber saltado. Vale, esto parece súper... Esto parece del Mario clásico. Vale. ¿En qué me voy a convertir? Vale, en un Goomba. Vale, me gusta el Goomba. Goomba es mi amigo. Goomba es mi amigo. No voy a ir a por ese. Lo voy a dejar ahí. Vale, podemos hacer... Podemos hacer como... Como en el Super Mario Bros. Que se podía ir por arriba. Y te pasabas todo el nivel. Ibas a una Warp Zone. De esas en las que... De esas en las que luego elegías... ¡No! Hostia, qué cagada, colega. Vale, de esas en las que luego aparecías en... En tuberías que te llevaban a otros mundos y demás. Y te pasabas con eso la mitad del juego. Ahí habrá... Hostia, tío. Y si vamos por arriba... Tengo curiosidad de saber si... Si voy por arriba... Si me encuentro con algo. Disculpadme esta voz... De haber estado de farra. ¡Oh, tío! Es que es como en el puto Mario. Me va a meter en esta misma, tío. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero es como en el Mario Bros. original. Vale, aquí tenemos... ¡Hostia, tú! Me cae encima eso y me revienta la cabeza. Vale, ¿y aquí? Vale, supongo que esto es el final del nivel, ¿no? ¿No? Así, aquí, aquí. ¡Oh, oh, oh! Vale. ¡Ah! Bueno. Bueno, caída fatídica en el último momento, pero no pasa nada. Hemos superado el nivel. Y en este no hemos perdido ninguna vida, ¿vale? Bien, en este reto de... De los 10 Marios creo que son 8 niveles. Llevamos 3. Sí, efectivamente. Nos quedan 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. La nave del gran Huesitos. No me gusta nada esto, tío. Si hay unos niveles... Que odiaba... Dame algo, por favor. Si hay unos niveles que odiaba en los juegos de Mario, eran los niveles de finales en los barcos del final y demás. Vale, aquí hay puertas. ¿Puedo entrar? Sí, podemos entrar. ¡Mierda, hijo de puta! ¡No me trolees! ¡No! No, por favor, sal de aquí. ¡Oh! Es el final, pero no puedo ir, no puedo ir. No puedo ir, no puedo salir. Tenemos que meternos por la puerta. Tenemos que encontrar una puerta que nos lleve al... ¡Al fin! ¡No! Por favor, entra aquí, entra aquí. Vale, parece que este es el camino bueno. ¡Oh! Y nos dan una seta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por aquí hay algo? ¡Mierda! Más troleado, cabrón. Hijo de Satán. No me hagas eso, por favor. Vale, arriba, bajamos. Vale, estamos en el final, estamos en el final. Estamos en el final. Perfecto. Vale, nuevo nivel superado. No os digo nada. Si ahora mismo estoy manqueando de esta manera, ¿cómo voy a manquear cuando juguemos el reto de los 100 Marios en difícil? O sea, seguramente me rinda, me plante, llore, patalee y entonces sí que tiraré el mando por la ventana. Bien, llegamos al ecuador del reto de los 10 Marios. Mario sumergido. No me gustaban tampoco los niveles del agua, tío. Los odiaba. Por aquí tiene que haber algo, algo goloso. Lo más que... No sé si vamos... No. Menudo troleo, ¿no? Vale, un Goomba flotando. Ese pobre Goomba creo que lo ha pasado realmente mal. Vale, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Aquí tiene que haber algo. Vale, cógelo, cógelo, por favor, Mario. Necesitamos eso, vale, perfecto. Vale, tenemos tiempo, podemos... No, 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 Goomba, no, vete, no. Vale, seguimos por aquí, por arriba. A ver, sube, por Dios. Pues uno de los niveles que más odiaba, bueno, como el de los finales de los barcos y tal, eran los del agua, no me gustaban nada. Porque claro, el control cambiaba por completo, se hacía un pelín más tosco. ¿Podemos ir por arriba? A ver, por favor. ¡No! Me la juego a tomar por saco ya, o sea... Voy a morir, voy a morir. Aquí hay una reunión de Goombas que no es normal, de verdad. No, por favor, déjame, déjame llegar. Me cago en tu santa vida. Me cago en los Goombas estos. Seis vidas que nos quedan. Y estamos todavía en la mitad. Venga, vamos, a piñón. Venga, vamos a buscar esa... Esa seta que nos da Mario Gigante. Venga, por aquí abajo. Vale, era aquí, ¿verdad? Si no me equivoco, era en este bloque, en el primero. Venga, venga, cógela, cógela, cógela y nos vamos zingando. No, por favor, sal de ahí. No me jodas la vida, tío. No me jodas la vida. Pero... Venga, por favor. Este nivel no me mola una mierda, de verdad. Así de claro. No me mola una mierda. Encima la música machacona de Feria Ambulante. De gitano, tío. No me... A ver. A ver, con tranquilidad, por favor. Con tranquilidad. Vamos a respirar hondo. Y venga, vamos. Vale, ese Goomba, por favor, que me deje en paz. Este que no venga, tío. Yo quiero ir a por mi seta. Por favor, cógela. Que caiga, que caiga, que caiga aquí. Yo me crezco. Vale, venga. Bendito champiñón. Venga, vamos. Por cierto, que ricos están los champiñones. Venga, vamos. Subimos. Bajamos. Ahora vamos por aquí. Por favor, muévete. Venga, vamos. A piñón, 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 a piñón. Perfecto. Y ahora tenemos que bajar, ¿vale? Ahora es cuando tenemos que atravesar este campo de Goombas. No, no, no. No. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Lo sabía, lo sabía. Sabía que iba a morir. Es que lo sabía. Es que sabía que iba a morir. Es que lo sabía, tío. De verdad. De verdad. Venga, vamos. Venga, coge la seta. ¡Oh! Ahora me han dado la del Mario espigado este. Que parece ahí un Mario desgarbado de la hostia. Este va puesto hasta arriba, no sé. Tiene unas pintas de... Tío, qué mal se mueve este hijo de Satán, tío. El Mario Yonki. Que parece un Yonki de la... Mira cómo va. Va como feliz por la vida. Eh, ¿qué pasa? Aquí, Mario. Eh. Yo, yo. Venga, vamos. Por aquí, debajo. Por aquí, debajo. Arriba ahora. Vale, haga mucho cuidadito. No quiero rebotar en los putos Goombas. Por aquí. Por abajo. ¡Corre, corre! ¡Corre! Vale, perfecto. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. ¡Ah! Es súper estrambótico el Mario espigado ese, de verdad. Venga, siguiente nivel. Venga, que estamos a un fire. Nos quedan tres niveles. El seis, el siete y el ocho. Tenemos que salvar a la princesa, como siempre. Moneda sin fin. Vale. Este, este no suena mal, eh. No suena, no suena... ¡Ah, coño! Que es de scroll continuo. Mierda. Venga, hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse. Vale. No, 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 no. ¡No! Venga, me tengo que meter aquí. Vale. Joder, que estrés, de verdad. Pero si es que esto son solo monedas. Hostia, hay tanta moneda que no veo a Mario, de verdad. O sea, no veo a Mario entre tanta moneda. ¡No! Mierda, ¿pa' qué tocas? ¿Pero por qué tocas? ¿Por qué tocas? Que no toques, ¿por qué tocas? Yo me confío en que todos los cañones van a disparar monedas. Si en algún momento me aparece una bala, un pilibala o alguna mierda de esas, me voy a cagar en todo lo cagable. Es que este nivel tampoco tiene mucho sentido. Todavía moriré ahí. Venga, vamos. Espero estar cerca del final. Porque es que... ¡Ah, cabrones! Ya sabía yo que tenía que haber algo, tío. Tenía que haber alguna mierda rara. ¡Ah, pero tiran monedas! Me cago en 10, pero es que este nivel es... Este nivel es una paranoia muy loca. ¡Es una jodida paranoia! Vale, otra tubería. Es que no veo, no veo. Realmente no veo a Mario entre tanta moneda. ¡Soy rico! ¡Oh, venga! Llegamos al final. Vale, un nivel simpático, pero que tampoco tiene mucho sentido, la verdad. Yo lo agradezco. Porque así, bueno, conseguimos unas vidas por la patilla. Conseguimos unas vidas by the face. Y pasamos al siguiente nivel. Nos quedan solo dos. Vamos con el número 7. Hemos recuperado todas las vidas, por cierto. También hemos perdido un montón. 1, 3 acrobacias. Retro. Vale, supongo que es algún homenaje al Mario Bros. original. Tiene pinta de que sí. ¿Qué me das? ¡Vale! ¡Ah, nos convertimos en Luigi! Por cierto, que siempre ha sido Luigi mi favorito. Entre Mario y Luigi. Entre los hermanos... Entre los hermanos Mario. Siempre Luigi ha sido mi favorito. ¡Oh, y ahora Yoshi, tío! Nos estamos convirtiendo en todas las figuritas de... En todos los protagonistas de los juegos de Mario. Vale, aquí podemos saltar sin problemas. Vale, aquí supongo que habrá otro. Vamos a ver qué nos toca. Tengo curiosidad. ¡Oh, nos convertimos en el pequeño Toe! Arriba, cuidado con el... ¡Uey! Con el Goomba. Vale, las plataformas que se mueven siempre... Eran mis más... Lo más odiado que había para mí en los juegos de Mario. Vale, la princesa Peach. La princesa Melocotón. Ven aquí. ¡Tasca! Venga, para que vuelvas. Se me ve torpe, ¿verdad? Lo reconozco, tío. No, no son los míos... ¡Oh, y llegamos! No son los míos las plataformas. Vale, hemos llegado. La verdad que este nivel es... Bueno, es curiosito. Podría pasar por un nivel de los primeros... De Mario. De un nivel... Bueno, era nivel 1-3 ponía, de hecho. Pero con el homenaje realizado a los personajes... Bueno, eso con Luigi y Yoshi. La verdad que ha estado muy, muy bien. Lluvida de fuego, vale. Esto ya es el final. Y ya no mola nada. Encima con scroll continuo. Cosa que odio. Mierda puta. Aquí voy a morir muy mucho. Están tirando setas a Tutiplen. Necesito coger una, por favor. Pero ¿cómo quieres que salte ahí? Este es el momento. Vale, una vida que me la pela. Yo quiero una puta seta. No voy a decir nada. Simplemente me voy a callar, tío. Este nivel no tiene sentido. Fuego por doquier. Esto que es el Armageddon. El fin de los días. Echadme las setas gigantes. No, por favor. No, 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 no. Necesito una seta. Necesito una seta. Necesito crecer. Necesito crecer. No, 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 no. No, por favor. No, 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 no. ¡Ahora! Ostras, Pedrín, chaval. Encima, ¿por qué tiran fuegos gigantes? No, por favor. No, por favor. Que voy a morir. Voy a morir aquí muy fuerte. Voy a morir muy fuerte. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Por favor, que no sea así de todo el nivel, ¿eh? Vale, Bowser. ¿Estás aquí, Bowser? ¿Hola? ¿Bowser? ¿Dónde está el hacha, el martillo? Vale. A tomar por saco ahí te quedas, tío. Menudo nivel más, más... Era un nivel muy... A un hijo de puta light, ¿vale? Era un nivel hijo de puta light. La verdad que era un nivel hijo de puta light. Porque al principio parecía muy complicado, pero lo hemos superado con bastante celeridad. Y con éxito. A ver, cabezón, ya me cuentas. Es terrible, Mario. Se han llevado a picha otro castillo. Hombre, era de suponer. Evidentemente no podemos salvar a la princesa, la primera. Si no, esto no tendría ningún sentido. Continuará. Pues este ha sido el reto de los... De los diez Marios. El desafío de los diez Marios. Siempre lo llamo el reto de los diez Marios. El desafío de los diez Marios. Si os gusta, dadle a like y continuaremos. Y continuaremos con más Super Mario Maker. La verdad, un juego que le tenía bastantes ganas. No soy amante de las plataformas. No soy muy amante de Mario, sinceramente. Pero es un juego, me parece, que era muy original. Que era un buen homenaje para hacerle a Mario por parte de Nintendo. Y evidentemente teniendo Wii U, este juego hay que tenerlo sí o sí. Ya trastearé con los editores de niveles. Que haré más niveles. Y posiblemente os los enseñe cuando estén creados. Los subiré y demás. Y pues nada, lo dejamos aquí, como digo. Y nos veremos con más Super Mario Maker en el desafío de los cien Marios. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado.